Chile aparecerá séptimo en el próximo ranking FIFA. Tras caer en la final de la Copa Confederaciones ante Alemania, Chile a partir del jueves día que la FIFA oficialice el ranking, aparecerá en la séptima posición con 1.250 puntos en la sumatoria total. Alexis Misterchip, estadístico español que entregó la tabla final, establece que Alemania supera a Brasil y encabeza la lista superándolo solo por 6 puntos. El top 5 lo completan Argentina, Portugal y Suiza. También delante de la roja aparece Polonia. El Mundial de Rusia aparece como el próximo desafío de Chile. Allí, para ser cabeza de serie, debe estar dentro de las siete primeras selecciones del mundo. Esto porque Rusia será por su condición de local ocupará una de ellas. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver este video! Gracias por ver el video.